Antes de cobrar la temporada les quería compartir estas estadísticas, en el mundo juegan casi 10 millones Rocket Racing, 1.751.000 personas, y aquí están 11.800.000, 11.2.600.000, 1.100.000, 1.600.000 plata 1, y ahí están los números, ¿no? Lo más impresionante, 1.000.000 en oro 1, 1.000.000, ahí está, 300.000, 100.000, y aquí ya empezamos con lo bueno porque el 1.2% de las personas alcanzaron el último 1, ahí están las estadísticas, 89.000, el 0.9%, 39.000 personas, diamante 1, 38.000 personas, y ya el diamante 2, ni siquiera lo puedo, ahí está, 18.000 personas, élite 100.000 personas, en 1.4%, 40.000 en ser build, campeones, el 0.5% y en Unreal, 19.500 personas, el 0.2%, o sea, eso quiere decir que Rocket Racing es muchísimo más difícil de llegar a Unreal que en los otros modos, aquí hay 700.000 personas que llegaron a Unreal, había 699.000 personas, 1.000 llegaron más a Unreal, y aquí están todos los resultados. Bueno, mi estadística que llegué a, el número 373 en Unreal de Rocket Racing podía llegar de alto 50 fácilmente, pero me faltó más tiempo, la temporada fue corta, y ya veremos a ver si salieron esos espacios en Unreal, porque ni siquiera me mostraba la barrita, era literal una línea, las de 0.5% y en Rocket Racing ni existían, entonces vamos a ver la siguiente temporada, si más personas llegaron a Unreal o a Diamante 3, que tampoco ni siquiera había estadística ni una línea, y bueno, ahí están las estadísticas, ya veremos la próxima temporada. ¡Gracias!